El Pirata Corazón de Piedra He venido He venido A robarles el gozo Y los piratas robamos ¿A quién le gusta robar? ¿A ti? Más vale que sí Más vale que sí Y no me pisen los zapatos No se acabo de pulir Perdió su herrete Es que ayer me lo robé Aquí está Brian Pirato ¿Me lo puede recoger por favor? Si no usted Andale Andale Y no se ríen No me gusta la risa No es gozo Cero gozo Cero gozo No me gusta la risa ¡Gracias!